soy en megamerele en esta ocasión probamos este juego llamado zombies evil kill recomendado por este compa la verdad cuando entramos al juego pensamos que no va a traer nada porque se mira muy chafa pero una vez que entramos a la etapa 1 del juego sientes el miedo ya que esos sonidos que hacen los zombies te darán algo de terror en especial este zombie está potente cada puerta representa un nivel y habrá diferentes criaturas rastreras y espeluznantes que deberemos de acabar en armamento contaremos con uno muy bueno ya que tendremos 5 armas que podremos utilizar eso si ahorra las balas también encontraremos criaturas muy tanques de vida por lo que lo mejor es matarlas desde lejos este juego la verdad lo tiene todo por lo que podríamos decir que es uno de los mejores juegos de zombies de la play store que opinas de este juego comenta el men que viene de jugar los juegos de resident evil en donde pesco pescado y 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